Las personas residentes en el casco antiguo de Ingenio acudieron en la tarde de este martes, 22 de junio, a una reunión convocada por el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio con el fin de que la alcaldesa Ana Hernández y miembros del grupo de gobierno conocieran de primera mano las valoraciones de los vecinos y vecinas más afectados por las recientes obras, a la vez que se aprovechó el encuentro para pedir disculpas por los inconvenientes causados por el retraso en el tiempo de finalización y de recepción de las mismas. El consistorio se ha sentido muy satisfecho con este encuentro, que fue participativo y productivo. Las personas asistentes hicieron una apuesta en común, valorando las actuaciones realizadas y comentando los detalles que aún se deben mejorar. Según explicaron, el tema de la basura y la lejanía de los puntos de recogida, así como el de la circulación, son los que más preocupación les causa. En cuanto a las restricciones de circulación, el 90% está de acuerdo en que este entorno ahora ha mejorado, hay que protegerlo y cuidarlo. Está a favor de que circulen solo los vehículos autorizados, ya que se están viendo casos de entrada de coches sin permiso en la zona y además a excesivas velocidades. En general mostraron su satisfacción con el resultado, a pesar de haber sido una obra muy larga, esperando que el resto de la población sea cívica y que conserve este paisaje emblemático de la villa.